¿Qué tal amigos de todo el país y el mundo entero? A través del programa Hecho en Bolivia reciban el saludo muy cordial desde la ciudad de Santa Cruz. Hoy estamos para informar de una actividad de carácter folclórico que se aproxima en Santa Cruz. El programa Hecho en Bolivia HB Eventos junto a la morenada, los verdaderos alcapones, junto a los pasantes 2020-2022, Richard Huanca y su señora esposa Nancy Tapia de Huanca. ¿Cómo está señora Nancy Comadrid? Tengo un gusto saludarlo. Estamos en transmisión en vivo a través de las redes sociales junto al programa Hecho en Bolivia. Buenos días Edwin, gracias por tu cobertura. Como ha podido escuchar, es evidente, estamos acá en su estudio del compadre Oscar. Nuestra presencia con la compañía de la planta de los fundadores es para presentar nuestra cartelera de la poderosa morenada verdaderos alcapones que se va a llevar a cabo en el local Banano Tropical el 29 de mayo. El lanzamiento oficial de la morenada verdaderos alcapones saludando también al pasante Richard Huanca. ¿Qué tal Richard? Un gusto saludarte. Buen día. Un gusto Edwin, verte acá apoyándonos a la poderosa morenada verdaderos alcapones. Evidentemente, sí, hoy día es el día boom que lanzamos nuestra cartelera que está muy hermosa para todos ustedes, queridos fraternos de la poderosa morenada verdaderos alcapones. También quiero saludar cordialmente a la Junta de Fundadores. Por este lado tenemos también la presencia de Marcelo Solares. Un gusto saludarte Marcelo. Estamos en transmisión en vivo a través del programa Hecho en Bolivia. Bien, gracias querido Edwin por darnos esta cobertura. Bueno, acá nosotros como fundadores acompañando siempre a nuestro único pasante al compadre Richard Huanca y la comadre Nancy Tapia de Huanca. Hoy nos ha presentado y hemos presentado al público la cartelera que va a lanzar o que vamos a bailar el 29 de junio. Mayo, perdón. Queremos acá invitar a todos los fraternos que se alisten para ese día y sobre todo la puntualidad. También hacer la cordial invitación a todos los folcloristas de los cinco categorías, los devotos de la mamita del Carmen. Nosotros como verdaderos alcapones estamos acompañando domingo tras domingo. De igual manera, ese día también queremos que nos acompañe a la fraternidad verdaderos alcapones, querido Edwin. De la misma forma, quiero saludar al compadre Esteban Marqués. ¿Cómo está, compadre? Estamos en transmisión en vivo a través del programa ECHO en Bolivia. Muchas gracias, querido compadre Edwin, y agradecerle a su programa, dar nuestra cobertura. Primero que nada, agradecerlo y al mismo tiempo a mi querido fundador, a la vez pasante, al señor compadre Richard Huanca, a su esposa Nancy Tapia de Huanca, felicitarlo por ese trabajo, por nuestra fraternidad. Y este 9, el 29 de mayo, la gran recepción social de nuestra fraternidad, por la cual invitamos a todas las fraternidades, las danzas livianas, danzas pesadas, que ese día debemos disfrutar de estos lindos grupos que está presentando. Así que, señor Edwin, muchísimas gracias. Nada más. El gusto es nuestro. También quiero saludar a un gran fundador de los verdaderos alcapones en Santa Cruz, el compadre Fidel Paco. ¿Cómo está, Fidel? Un gusto saludarlo. Bueno, pues, muchas gracias, Edwin. Por la cobertura que nos das. De verdad, con nuestro único pasante, le digo, nos sacamos el sombrero, como quien dice, les invitamos el día domingo 29 de mayo, último día, Día de la Madre. Por eso, especialmente, a todos los madres deben estar presentes a horario puntual para disfrutar con esos lindos grupos que nos ha presentado la cartilera. No debemos perdernos tempranas horas, porque, de verdad, como ya he dicho, en la tarde, a las dos de la noche, ya no vemos nosotros. Ya, por eso deben presentarse, debemos ser puntuales. Todos los fraternos, no solamente de los alcapones, también de las otras fraternidades, tenemos que estar presentes para escuchar esos lindos grupos, como ya nos ha presentado la cartilera, nuestro querido compadre Richard, la comadre Nancy. Bueno, pues agradecerte también a usted por esta cobertura que nos da, que nos está viendo todas las personas, toda la gente que nos ve en redes sociales. Muchas gracias, don Edwin. Un gusto es nuestro saludarlo, también de manera muy especial, saludamos al compadre Dionisio Mamani, fundador y también ex pasante, y también en su condición de vicepresidente de esta morenada. ¿Qué tal, Dionisio? Un gusto saludarte, buen día. Buenos días, realmente agradecerte por la cobertura que nos brinda Edwin Eche en Bolivia, y a todos sus seguidores, un saludo cordial a todos sus seguidores. Es así, ya tenemos la cartelera presentada, realmente es una cartelera de mucha altura, y han visto, el grupo que viene es el Marco Antonio Moreno, el Plato Fuerte que por primera vez llega a Santa Cruz, y realmente con mucho cariño para todas las madres, para disfrutar y con todos los grupos que estamos presentes, y así sucesivamente invitar a todas las fraternidades de diferentes danzas pesadas de danza liviana, autóctona, colegial, a todos ellos, el público en general, invitarles para el día 29 de mayo a la Gran Recepción en Banano Tropical, y también alistarse a nuestros componentes, a prepararse ya una semana que nos queda, y por qué no también invitarle a los nuevos componentes que desean participar dentro de la fraternidad, también las puertas están abiertas, y así sucesivamente, nosotros estamos trabajando, querido Oscar, y ya el día lunes nosotros empezamos a distribuir las invitaciones a todos nuestros bloques también, y estamos comunicándolos también, agradecerte siempre por la cobertura que nos brindan a nosotros. Y Alicia, ¿cómo ser parte de la fraternidad de los verdaderos alcapones? Es solamente tener ganas de bailar y asistir, no tenemos ningún otro requisito, solamente estamos vendiendo tela nosotros para los varones, que la fraternidad siempre se caracteriza uniformados, siempre nosotros bloque más bloque, uniformados donde entramos, y entonces solamente eso sería, y las damas con el ropa del año pasado, no sería del año pasado, de antaño, para 2019, entonces realmente nosotros estaremos brazos abiertos para recibir para ellos. ¿Los requisitos, y a qué número pueden contactarse? A mi compadre Richard, o a mi persona, o al 731-774-80, nosotros siempre estamos prestos a informarles, y a recibir a los nuevos componentes también. Gracias, el programa Chumolivia HV Eventos, junto a la morenada de los verdaderos alcapones de Santa Cruz, los pasantes 2020 y 2022, el compadre Richard Huanca, y su señora esposa, Nancy Tapia de Huanca. Comadre Nancy, hoy es el día especial, como lo decía muy bien, el compadre Richard, el día boom. ¿Cuánto se ha esperado en este momento? Ha sido un trabajo arduo, diría yo Edwin, pero a la vez me siento muy orgullosa, ser pasante de la gestión 2022, de esta poderosa morenada, que tiene mucha trayectoria, con 22 años, a su vez una morenada, que tiene su personería jurídica Edwin. Hay ya una cartelera, que vemos en imágenes, a través de esta transmisión en vivo, por favor comadre, usted lo presenta uno por uno. Así es Edwin, con esta cartelera fue preparada, como únicos pasantes que somos, mi esposo y yo, con mucho cariño para nuestros fraternos, para la poderosa morenada, verdaderos alcapones. Por primera vez a Santa Cruz llega el grupo folclórico, Taipi Bolivia. Como segundo grupo tenemos, Edson Morales desde Perú, con todo su grupo por venir. El cuarto grupo es, Onda Cumbiera desde Cochabamba. Y el quinto grupo es el grupo Maroyo, de Néstor Yujra. Y en exclusiva, desde Perú, está Marco Antonio Moreno, con mucho cariño para nuestros fraternos. Comadre, ¿cómo ha sido hacer posible esta cartelera lujosa? Porque también vamos a mencionar y hacer énfasis, de que se trata de una lujosa, majestosa recepción social, cuando vamos a tener por primera vez a Marco Antonio Moreno. Las preparaciones fueron arduas, pero como le digo, yo creo que ha sido una tentativa buena también. Pensado, ¿se ha trabajado para tener esta cartelera lujosa en Santa Cruz para los verdaderos alcapones? Sí, se ha trabajado mucho, hemos consultado, hemos sondeado opiniones, mucho, pero salió bien. Estoy muy agradecido y muy orgulloso de que les haya gustado, especialmente a mis fundadores, porque ellos son la base de la fraternidad morena de Verde del Sol Capón. ¿Qué le puedes ir mirando a las cámaras del programa hecho en Bolivia, a toda la junta de fundadores, al directorio, a los jefes de bloque y a los fraternos, fraternas en general? Muy agradecido al directorio, encabezado por mi compadre Ángel, a mi compadre Dionisio, muy agradecido por el esfuerzo y el apoyo incondicional que nos ha dado a nosotros. También agradezco a la planta de fundadores que realmente se pusieron la pila y me apoyaron de una manera muy buena. En la recta final, el mensaje de la junta de fundadores que nos ha acompañado en esta entrevista muy especial. Marcelo Solares, tu mensaje mirando a las cámaras del programa de Chimbolive. Bueno, no se lo pierdan, este domingo 29 de mayo, ustedes han visto la invitación, la cartelera, no se lo pierdan, están cordialmente invitados, por ahí no les llega la invitación, pero por este medio le hacemos llegar la invitación. Querido Edwin, felicidades por este programa que conduce. Gracias. A ustedes las gracias por acá también, compadre Esteban Marqués. Su mensaje final a toda la audiencia, seguidores que siguen la página del programa de Chimbolive. Muchas gracias, Edwin. No me queda más, no tengo palabras. La verdad que esta hermosa cartelera que está presentando nuestro pasante, los únicos pasantes de esta fraternidad, verdaderos alcapones, para disfrutar esta fecha 29 de mayo, la gran esperada. Por eso quiero decir a todas las familias folcloristas, otras fraternidades, que no se falte, como ya dijo uno de mis fundadores, que esté a la hora indicada para disfrutar con esas lindas monedas carteleras que está presentando. Muchas gracias, Edwin, por darme escritura. No se falte, el día domingo 29 de mayo estaremos todos unidos. La cita es el 29 de mayo, junto a la morenada de los verdaderos alcapones en Santa Cruz, también compadre Fidel Paco, un gran fundador de esta institución folclórica. Su mensaje final, mirando a las cámaras del programa de Chumoli. Bueno, don Edwin, una vez más, en Vitales, desde temprano, debemos estar ya en el local temprano para disfrutar esos lindos grupos que nos ha presentado, para disfrutar, para ver cómo se denomina estos lindos grupos, especialmente a nuestro querido pasante Richard Inánsi, agradecerles, pues, esta linda cartelera que nos ha presentado y también que estén todos los fraternos y fraternas que se alisten de esta hortita para estar junto con nosotros el día domingo. Gracias, compadre Fidel, también por acá el vicepresidente de los verdaderos alcapones, Dionisio Mamani, tu mensaje final, Dionisio, y gracias por responder al programa de Chumoli. gracias por la cobertura, realmente Edwin, quiero agradecer a mis pasantes, compadres Richard, con madre Nancy, realmente no, creo que el grupo más fuerte no se ha equivocado, creo que es el grupo más romántico, el nombre de los compadres que han partido, antecedido de nosotros, los cuatro compadres fundadores, por eso ese día vamos a cantar al cielo, quiero gritar, te sigo queriendo compadres, comadres que han partido, realmente es un emocionante, esa canción nos choca en el alma, a los hermanos que han partido en esta pandemia, cantaremos ese día recordando sus nombres, todos ellos también, y también tiene tantos temas románticos Marco Antonio, y cantaremos también a las madres, a las madres que llega el 27 de mayo, entonces estaremos ese día cantando junto con Marco, entonces con todos los grupos que están llegando realmente muy felices, contentos, espero que todos disfruten de este grupo que llega por primera vez para los alcapones, Edwin. Definitivamente que cada gestión hace historia a su estilo, a su sentir, recordamos muy bien también que en la gestión Super Compadres es Morel Talkin, y hoy en esta gestión 2022 se tiene a Marco Antonio Moreno desde el Perú de manera exclusiva junto a la Morenada de los verdaderos alcapones, también quiero saludar al presidente de la institución, un gusto saludar a Ángel, estamos en transmisión en vivo a través del programa de Chimbolivia. Hola Edwin, a todos mis compadres muy buenos días, perdón por el retraso en primer lugar, pero bueno, la verdad es que he estado en la movilidad escuchando siempre la transmisión, y bueno, agradecido con mis compadres, con todos ellos por la linda cartelera, la verdad, me sorprendió, quedamos todos contentos, he estado recibiendo llamadas cuando venía del camino, me mandaban mensajes, la gente está súper contenta, súper feliz de la sorpresa que han recibido, entonces bueno, agradecerles nuevamente a ellos por todo esto, y bueno, no queda más que esperar hasta el próximo domingo para disfrutar desde en la mañana, recibiendo las bandas como se hace costumbre, después a Marco Antonio Moreno, y en la tarde en la Casa de los Arbañiles estaremos igual ya con mis compadres, tenemos ahí un adelantito con Taipi, escuchar las bandas, la retreta, y después en lo que es en el local, y ahí en el local como ustedes saben estarán los mejores grupos de toda la temporada en la cartelera buenísima que tienen. Ángel, principalmente ¿qué se recalca a los diferentes bloques caballeros guías, señoritas guías de la fraternidad? ¿Qué se puede recalcar como directorio de la institución? Bueno, más que todo la puntualidad, siempre nos hemos caracterizado por pedir la puntualidad a nuestros compadres, ¿no? Queremos que esto para no tener inconvenientes con autoridades, nada, queremos que esto empiece, se va a empezar por tal hora el recorrido empieza, salimos, ¿no? Y no perjudicamos tanto el tráfico, sabemos que a veces causan inconvenientes, ¿no? Pero ya, con todos los permisos pertinentes, vamos a hacer esto y hacerlo de la manera más rápida. Por eso se les pide a nuestros fraternos y a todas las fraternidades que nos van a acompañar la puntualidad porque vamos a decir una hora, salimos y bueno, entonces vamos ya directo al banano, querido Edwin. Gracias Ángel, muy gentil, felicidades también como directorio. Finalmente también el mensaje final de los únicos pasantes de la gestión 2020-2022, gestión que se denomina gestión Zapitaki-Chanaco. Tu mensaje final, Richard, y felicidades de antemano a nombre del programa hecho en Bolivia HB Eventos en esta transmisión en vivo junto a nuestro colega Chino en las Cámaras. Muchísimas gracias, Edwin, gracias por el apoyo también, muchas gracias a todos ustedes, pueblo de Santa Cruz, queridos folcloristas. Les espero a todos este 29 de mayo en el lugar de siempre Banano Tropical. a todas las danzas pesadas, a mis compadres de Illimani, a mis compadres de La Sociedad, a mis compadres de Aroma, de Fatales, de todas las morenadas pesadas de Santa Cruz. Les están cordialmente invitados este 29 de mayo para disfrutar de nuestros grupos y bueno, muchas gracias, Edwin. Hoy, lanzamiento oficial de la cartelera de la morenada Verderos Alcapones en Santa Cruz junto a sus pasantes Richard Huanca y señora Nancy Tapia de Huanca, gestión que se denomina Zapitaki Chanaco. Comadre Nancy, su mensaje final mirando a las cámaras del programa Chumolí. Gracias, Edwin. Aprovechando la cobertura, hago una invitación extensiva para para los compadres, ¿no?, que se den cita al Banano Tropical el 29 de mayo. Gracias. Y vamos a cerrar la transmisión en vivo con este saludo y nuevamente augurando mucho, pero mucho éxito a esta gran gestión 2020-2022, gestión Zapitaki Chanaco. Gracias, amigos, amigas, por la atención dispensada. Será, Dios mediante, hasta una nueva transmisión en vivo junto al programa hecho en Bolivia.